Buenos días chicos, como ya sabéis en el médico os he mandado, estamos con atletismo y esta semana vamos a trabajar la carrera tanto de velocidad como de resistencia. Os he puesto unos ejercicios que podéis hacer ahora cuando salís a la calle y aparte os he puesto otros que podéis hacer en casa para mejorar esa técnica y tener más fuerza tanto en el cuerpo como en las piernas y que os cueste menos correr. Ahí vamos con ellos. El primer ejercicio que os he marcado es skipping con rodillas bien arriba. Sería ahí, rodillas bien arriba, como veis, durante 30 segundos. El segundo ejercicio que hemos marcado es exactamente igual, pero con talones atrás. Podemos poner las manos y que suban los talones atrás. Otros 30 segundos. El tercer ejercicio que os he mandado es ir avanzando por el pasillo de casa 5 veces lanzando las piernas adelante. Ahí, ahí, ¿vale? Fijaros bien en que subimos la rodilla y lanzamos hacia adelante. El siguiente ejercicio consiste en saltos, ¿vale? Puede ser saltos así, bien, saltos con coma, ¿vale? Que no muevo las piernas. Y en el siguiente ejercicio veréis que es cambiando un pie de adelante y un pie de atrás. Ahí. ¿Vale? Serían 20 repeticiones de cada uno de los ejercicios de saltos. Ahora vamos a rodificar el tronco. Vamos a empezar por el superman. Nos colocamos en cuadropedia, a cuatro patas. Levantamos mirando hacia el frente un pie y la mano contraria. Y aguantamos dicha posición 10 segundos con un lado y otros 10 segundos con el otro lado. Siguiente ejercicio, la plancha. Ya sabéis, nos colocamos bien estirados, codos apoyados y aguantamos ahí la posición. Esto no vale y esto tampoco. Ahí aguantamos mirando hacia abajo durante 20 segundos. El siguiente ejercicio es la plancha lateral, ¿vale? Exactamente igual que antes. Ahora nos ponemos de lado y aguantamos ahí. Piernas bien estiradas, codo apoyado y brazo. Igual aguantaremos 20 segundos con un lado y 20 segundos con el otro lado. El siguiente ejercicio a realizar es el puente con los hombros. Nos colocamos con los pies paralelos, pegados al suelo. Subimos la cadera y aguantamos en esta posición 30 segundos. Y para terminar, haríamos abdominales alternando piernas. Nunca pueden apoyar las piernas en el suelo, ¿vale? Y de esto haríamos 20 repeticiones. Vamos chicos, que podéis con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!